Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev y bienvenidos a la segunda parte de este tutorial para aprender a crear un WebView, un explorador web en Android con Kotlin y el IDE Android Studio. Esta es la segunda y última parte del tutorial. En la primera parte hemos visto cómo diseñar la interfaz gráfica y cómo realizar navegaciones en nuestro WebView. Hoy lo que haremos será implementar un Swipe Refresh Layout, que es el componente que haciendo un swipe hacia abajo que deslizando el scroll nos permite realizar refrescos, nos permite actualizar nuestra interfaz. También daremos funcionalidad a la barra de buscar que hemos creado en el anterior vídeo. Y por último aprenderemos a interceptar eventos que se están desencadenando en nuestro WebView para así de alguna forma establecer una comunicación entre el explorador web y todo nuestro código. ¿Listos para finalizar el tutorial? Pues comenzamos a picar. Si habéis llegado a esta segunda parte del tutorial sin ver el primer vídeo, os dejo una tarjetita por aquí arriba para que así podáis comenzar desde el principio. Si en ese anterior tutorial os habéis perdido en algún momento, recordad que os dejo el enlace a GitHub por aquí, donde os podéis descargar todo el código que yo mismo he implementado y he subido a ese repositorio. Simplemente si os lo descargáis estaréis en el mismo punto donde vamos a comenzar en este vídeo. Si este tutorial para Android os está pareciendo interesante, recordad que también hemos creado el mismo en este canal para iOS para aprender a hacer un WebView, pero para iPhone y iPad. También os dejo el enlace por aquí arriba. Y por último, si de verdad os gusta este tutorial, darle a like y compartir el vídeo para que así llegue al mayor número de personas. También si no estáis suscritos, ya sabéis, darle al botón de suscribir para que no os perdáis ninguna novedad del canal. También dejarme por comentarios todas las dudas que tengáis sobre este tutorial o sugerencias para tutoriales futuros. Así que sin más, vamos a finalizar de implementar nuestro WebView para Android. Abrimos el proyecto y este es el punto en el que nos hemos quedado en la primera parte del tutorial. Simplemente teníamos un WebView en el que nosotros podíamos realizar diferentes navegaciones y el WebView mostraba cada una de estas nuevas páginas. Y si pulsábamos el botón atrás, navegaríamos hacia atrás hasta llegar a la primera página en el que si pulsamos el botón atrás, lo que haremos será salir de nuestra app. Lo primero que vamos a implementar hoy es el swipe refresh layout, es decir, la capacidad que nos da Android para realizar un scroll hacia abajo y que nos dé la posibilidad de refrescar nuestra interfaz. Para ello, lo que vamos a hacer es ir al activitymain.xml. Este es el layout de nuestra app, es decir, la representación gráfica de nuestra interfaz. Si vamos al visor de texto, vemos que hay un componente que se llama WebView. Es este que estoy aquí señalando. Simplemente este componente WebView es el visor web donde estamos cargando las URLs. Lo que queremos es que al realizar un scroll hacia abajo nos permita refrescar nuestro navegador web. Para ello tenemos un componente que se llama swipe refresh layout. Aquí lo tenemos. Simplemente decimos que queremos que ocupe todo en primera instancia. Ahora lo retocaremos. Y lo único que tenemos que hacer es embeber el WebView dentro del bloque del swipe refresh layout. Ya veis que ahora mismo dentro del swipe refresh layout está nuestro WebView. Nos vamos a la vista de diseño y lo que haremos ahora será crear unas constraints para situarlo dentro de nuestro layout. Lo primero, constraints abajo, a la izquierda y a la derecha. Simplemente con distancia cero para que esté pegado a cada uno de los bordes. Por último, nos falta la parte superior. La parte superior lo que queremos es que esté pegada a la parte inferior de nuestra barra de buscar. Lo que veis es que ahora la barra de buscar no se muestra. ¿Por qué? Porque hemos indicado que sea match parent, es decir, que ocupe todo el contenedor principal. Lo que queremos es que cumpla las constraints. Lo que haremos es cambiar el alto y el ancho del swipe refresh layout por match constraint. Lo cambiamos y ya vemos que se vuelve a ver nuestra barra. Lo siguiente que tendremos es el swipe refresh layout que dentro contendrá nuestro WebView. Antes de nada vamos a darle un ID a este refresh layout. Sin complicarnos mucho le vamos a llamar swipe refresh. Swipe refresh. Y este será el ID de este componente. Nos volvemos a nuestro fichero Kotlin, a nuestro controlador de vista. Y lo que vamos a hacer es acceder a este swipe refresh layout. Anotamos este bloque como refresh y accedemos al refresh layout. ¿Cómo le hemos llamado swipe refresh? Pues simplemente con escribirlo ya estaremos accediendo al componente. Si ponemos un punto y seleccionamos este listener, set on refresh listener, lo que va a hacer es que en el momento que nosotros desencadenemos el swipe y comience el refresco se invocará este bloque. ¿Y aquí qué queremos hacer? Pues queremos decirle al WebView que refresque la página web actual. Accedemos al WebView y decimos reload. Y solo con esto ya tendremos implementado nuestro refresh layout. Vamos a arrancar nuestra app para ver cómo funciona. Nuestra app se inicia de nuevo. Estamos en la página de Google y lo que voy a hacer es scroll hacia abajo para ver qué pasa. En el momento que yo empiezo a tirar hacia abajo ya veis que aparece el reload, el swipe refresh layout de Android. Lo estáis viendo aquí con esta flecha en forma de círculo. Si yo acabo tirando hasta abajo de todo y suelto y en este momento se desencadena el reload del WebView. ¿Qué está pasando? Que no se está ocultando. ¿Por qué? Porque no estamos notificando en ningún momento que cuando la página se recargue completamente este circulito se acaba ocultando. Vamos a ver cómo hacer esta parte. Recordar que la primera parte de este tutorial hemos hablado que implementábamos el web Chrome Client y el WebView Client para realizar interacciones con el WebView. Es decir, para comunicarnos con él o para que el WebView se comunique con nosotros y así podamos realizar diferentes acciones según el comportamiento que tenga. ¿Para qué vamos a utilizar estos Client que hemos implementado? Pues simplemente para que el WebView nos notifique cuándo va a empezar la carga de una nueva página y cuándo ya la ha finalizado. Así sabremos cuándo mostrar el refresh layout indicando que se está realizando una carga y cuándo ocultarlo cuando se ha finalizado la carga de la web. Para interactuar con el WebView será facilísimo. Si nos vamos al WebView Client nos colocamos dentro del bloque y haremos el override de varias operaciones. Es decir, vamos a sobreescribir varias operaciones para decidir nosotros cómo se van a comportar. Estas operaciones serán tres. La primera operación que vamos a sobreescribir es esta. Should override URL loading. Esta es una operación que casi siempre vamos a tener que reimplementar en nuestro WebView porque lo que hace es cedernos el control sobre el manejo de las cargas de nuevas URLs. Simplemente lo que vamos a hacer es devolver con un return un false y eliminar el return por defecto. Así vamos a manejar nosotros las nuevas cargas de las URLs. Vamos a sobreescribir otra operación más. Va a ser la operación que nos indica que una nueva página se va a cargar en nuestro WebView. Simplemente con sobreescribir esta operación onPageStarted veremos cuándo una nueva URL se empieza a cargar. ¿Qué haremos cuando nuestro WebView va a comenzar una nueva carga? Pues vamos a mostrar este componente de carga. El swipeRefreshLayout. Vamos a acceder al swipeRefresh y le vamos a decir isRefreshing. Vamos a decirle que sí. Entonces lo ponemos a true. Vamos a sobreescribir una operación más. Hemos sobreescribido cuando comienza la página a cargarse. Pues vamos a sobreescribir cuando finaliza esa carga. OnPageFinished. ¿Qué haremos? Pues más o menos lo mismo. Simplemente en vez de mostrar el refreshLayout lo vamos a ocultar. Accedemos a swipeRefresh. IsRefreshingFalse. Vamos a arrancar nuestra app a ver qué pasa ahora. Ya visteis que apareció según comenzó la carga de la página inicial de Google. Vamos a llamar refreshLayout. Se recarga la página de Google y desaparece cuando finaliza la carga. Ya tenemos nuestro refresco automático. Ya veis que fácil es comunicarse con nuestro WebView. Pues simplemente si queréis realizar diferentes interacciones tendréis que buscar operaciones en el WebView Client o en el WebChrome Client que tendréis que hacer un override de las mismas para interactuar con el WebView. De esta forma prácticamente tendremos constancia de todo lo que está haciendo nuestro VisorWeb. ¿Qué nos falta para finalizar la implementación de nuestra app? En el primer tutorial hemos creado esta barra de búsqueda pero aún no la hemos implementado. Lo que queremos es que en el momento que nosotros escribamos una página web válida naveguemos a esa nueva página. Y lo que voy a hacer es que si de verdad no podemos realizar una navegación a esa página lo que haremos será realizar una búsqueda en el motor de Google. Para ello lo primero que vamos a hacer es definir una nueva constante en forma de cadena de texto en nuestro MainActivity. Private val y vamos a llamarle searchPath. Este searchPath es la URL que nosotros utilizamos junto con la de Google para realizar búsquedas en su motor. Simplemente este path será barra search interrogante q para la query y un igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros escribimos google.com barra search interrogante q y después del signo igual nosotros escribimos una query unos términos de búsqueda vamos a buscar esas palabras que escribamos después del igual en el motor de búsqueda de Google. Pues vamos a ello. Vamos a implementar nuestra barra de búsqueda. Vamos a anotar este bloque como search. Vamos a acceder a esta barra de búsqueda. El ID que le dimos en la primera parte del tutorial es searchView. Y el listener que tenemos que implementar para saber cuando de verdad el usuario está escribiendo algo y cuando le da al botón buscar es el siguiente. Set onQueryTextListener. Y el listener lo implementaremos de la siguiente manera. Con object searchView y implementando el onQueryListener. Abrimos y cerramos las llaves y el onQueryListener nos va a permitir sobreescribir dos operaciones para poder interactuar con esta barra de búsqueda. Una será onQueryTextChange y otra será onQueryTextSubmit. Borramos el to-do de cada una de ellas y vamos a implementarlas. La primera operación en QueryTextChange lo que nos permite es si queremos delegar en ese componente cómo actuar en el momento que nosotros estamos haciendo una búsqueda. Es decir, si queremos que nos sugiera búsquedas que hemos realizado anteriormente y todos sus comportamientos por defecto que ya tiene esta barra de búsqueda. Le vamos a decir que no, ya que vamos a ser nosotros mismos los que vamos a manejar el comportamiento del buscador. Esta operación quedaría lista así. Vamos a ver qué hacemos con la siguiente. Esta operación se invoca cuando el usuario escribe algo y le da al botón buscar. Si nosotros vamos a la barra y pulsamos en ella, vemos que aparece el teclado. Cuando nosotros pulsamos la lupa, este teclado se va a cerrar y se va a invocar esta operación. Este será el momento en el que nosotros vamos a acceder al texto que ha introducido el usuario y vamos a intentar realizar una búsqueda con él en nuestro WebView. Lo primero que vamos a hacer es un return a false para manejar nosotros así el comportamiento de este buscador. Ahora lo que haremos es acceder al texto que ha introducido el usuario en el buscador. Este P0 será el texto que ha introducido el usuario, que como nos indica el interrogante puede existir o no. Es decir, puede llegar a ser nulo. ¿Cuándo será nulo? Cuando el usuario no escriba nada y pulse el botón buscar. Lo primero que vamos a controlar es si de verdad el usuario ha escrito algo. Accedemos al texto y lo intentamos desempaquetar con LED. ¿Qué hará este LED? Simplemente si de verdad este texto es distinto de nulo, entraremos dentro de este bloque. Lo que quiere decir que existe un texto y que podremos realizar alguna búsqueda. Vamos a trabajar con ese texto no nulo. Aquí tendremos que hacer una nueva comprobación. Tendremos que saber si el texto que ha introducido el usuario es una URL. Es decir, que ya podemos navegar directamente a una página web. O si en cambio ha escrito un texto que no se corresponde con una URL. Y nosotros lo que haremos será buscar dentro de Google el texto introducido. Para ello una forma muy fácil es utilizar esta clase utilidad que se llama URL útil. URL útil es una clase que ya está dentro del SDK de Android y que podremos acceder a ella en cualquier momento. Tiene una operación que se llama isValidUrl. Si a nosotros le pasamos un texto a esta operación isValidUrl nos dirá que es true si de verdad es una URL. En caso contrario nos dirá false si el texto introducido no es una URL. Vamos a pasarle it se corresponde con el valor de p0 desempaquetado. Lo que va a ser es una cadena de texto que es precisamente lo que nos pide como parámetro de entrada esta operación. Si es true o si en cambio es false. En este bloque es una URL y en el else no es una URL. ¿Qué hacemos si es una URL? Es muy fácil accedemos a nuestro WebView y cargamos. Con loadUrl le pasaremos el texto que es it y simplemente se buscará, se cargará la nueva página en nuestro WebView. En cambio si no lo es tendremos que realizar la búsqueda dentro del motor de Google. Accedemos a nuestro WebView, escribimos loadUrl y como dijimos que íbamos a hacer esta búsqueda. Era muy fácil. Primero la URL base que es base URL. Interpolamos este valor simplemente con el símbolo de dólar y el nombre de la constante. Le concatenamos el search path. Accedemos a él también con dólar y search path. ¿Y qué nos falta? Ahora mismo ya tendríamos google.com barra search. ¿Qué nos falta? Nos falta concatenar lo que ha escrito el usuario en esta barra de búsqueda. ¿Qué era it? Pues accedemos con dólar y it. Así ya hemos creado la URL de búsqueda en el motor de Google. Y ver si de verdad podemos hacer búsquedas con nuestra barra. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la barra. Ya vemos que sale el teclado y vamos a darle al botón de buscar. Vemos que pulsamos el botón de buscar pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque este resultado es nulo. No desencadenamos ninguna carga dentro de nuestro WebView. Ahora vamos a introducir algún texto para intentar buscarlo. Vamos a poner por ejemplo YouTube. Pulsamos la lupa, el botón de búsqueda. Y vemos que se ha desencadenado una búsqueda en nuestro buscador. ¿Por qué se ha desencadenado una búsqueda en Google? Porque la palabra YouTube no es una URL en sí. Con lo cual no se puede cargar directamente en el WebView. Y lo que hacemos es desencadenar este bloque que lanza una búsqueda en Google. Por el contrario vamos a escribir HTTPS doble barra y punto com. Esto a priori sí que es una URL. ¿Qué debería pasar? Que si nosotros ahora pulsamos este botón buscar. Vamos a entrar directamente en YouTube. Y ya veis de que forma tan fácil hemos creado un WebView en el que podemos navegar, realizar búsquedas y realizar recargas. Aparte, acordaros que si pulsamos en el botón atrás realizaremos navegaciones hacia atrás. Por último vamos a hacer una cosa más. Cada vez que nosotros cargamos una URL lo que vamos a hacer es que esa URL interna que está cargando el WebView lo vamos a mostrar en el buscador para que así sepamos en todo momento a qué URL estamos navegando. En el momento que comenzamos una navegación vamos a acceder a nuestro SearchView, a su operación SetQuery. Para acceder a la URL ya vemos que nos llega a la operación de comienzo de carga. Le pasamos la URL, escribimos una coma para escribir el último parámetro que tiene que ser false. ¿Por qué? Porque no queremos que desencadene una búsqueda, simplemente la queremos escribir en la barra. E iniciamos de nuevo nuestra app. Estamos en la página de Google, ya vemos que nos aparece aquí y vamos a buscar como hicimos antes, YouTube. Buscamos y ya vemos la URL que en realidad está utilizando nuestro navegador que es google.com barra search, que es lo que teníamos aquí arriba definido para búsquedas en su motor. En cambio, si entramos en YouTube, vemos que aparece la URL base de YouTube y de esta forma daremos por finalizado nuestro WebView. Espero que os haya gustado un montón este tutorial en dos partes. Ya vemos que con un WebView podemos crear de una manera muy ágil aplicaciones nativas. Simplemente si nosotros ya tenemos una página web la podremos embeber rápidamente con este componente y realizar operaciones sobre la web que estamos cargando. Y sin olvidar que podremos utilizar funcionalidades nativas como ha podido ser la barra de búsqueda o el Swipe Refresh Layout para así enriquecer el funcionamiento de nuestra app y nuestro WebView. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, quiero ver vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, me apoyáis un montón dándole al botón de suscribir para no perderos nuevos tutoriales de desarrollo de apps para Android y para iOS. Así como diferentes reviews de productos tecnológicos que suelo traer al canal. Recordad que no solo estoy en YouTube, podéis encontrarme en Instagram, en Facebook o en Twitter con arroba MoureDev. También en mi página web MoureDev.com. Por último, esta segunda parte la dejaré también subida al repositorio de GitHub para que os podáis descargar vosotros mismos este proyecto completo y hacer todas las pruebas que queráis con él de forma gratuita. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, ya sabéis, dejarlo en los comentarios de este vídeo. También hacerme saber si os ha parecido útil lo que hemos aprendido en este tutorial. De nuevo, muchísimas gracias por aguantar hasta el final del tutorial. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Suscríbete al canal!